Muchos se preguntan a que se debe mi felicidad Y es que nunca cambiare el camino y la verdad Yo vivo por Jesús, el que me dio la vida, la única salida Por eso te quiero, te alabo, te amo, te canto con el corazón y no me callo, no Yo vivo por Jesús, el que me dio la vida, la única salida Por eso te quiero, te alabo, te amo, te canto con el corazón y no me callo, no El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, a mí no me lo puede quitar Contigo yo voy a seguir, yo cantaré hasta después de morir Voy a escribir, a sentir, a decir, compartir, que sin ti no podemos vivir Porque no te quiero, yo me voy con Porque no me 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 quede, yo me voy con El que no me laisser yo me voy con él, yo me voy con él. Oh 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 Oh, vamos, 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 vamos. Oh 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 ooooh's. Vivo por Jesús. El que me dio la vida, la única salida Por eso te quiero, te alabo, te amo Te salto con el corazón y no me callo Yo, vivo por Jesús El que me dio la vida, la única salida Por eso te quiero, te alabo, te amo Te salto con el corazón y no me callo Yo sé muy bien lo que quiero Las ofertas del mundo no las quiero Aquí llevamos el mensaje verdadero En mi autobús montamos lo que permanece para siempre No montamos pasajeros Y es que tú sabes que yo no confío El que me dio la mano cuando nadie me dio Los demonios también paran porque Linares salió Y lo que estaba oscuro, Jesús Cristo lo encendió Aquí le maneja como ya Cristo no te quiere atrás De donde el capitán te vea Pa' cuando te veas te vayas pa' allá Es que no me quedo yo me voy con Ey, es que no me quedo yo me voy con Ey, es que no me quedo yo me voy con Ey, es que no me quedo yo me voy con Ey, es que no me quedo yo me voy con Ey, es que no me quedo yo me voy con Ey, es que no me quedo yo me voy con Ey, es que no me quedo yo me voy con Y la verdad, y te lavo porque yo. Yo vivo por Jesús. Él me dio la vida, la unidad, salida. Por eso te quiero, te alabo, te amo, te chato con el corazón y no me callo, no. Yo vivo por Jesús.